Ha muerto este miércoles en la ciudad de Bucaramanga una de las figuras del periodismo local y regional, Julio Mejía López. Tras quebrantos de salud que lo mantenían ingresado en una clínica de la capital santandereana, Mejía López muere dejando un legado como periodista de medios escritos y radiales. Infortunadamente no son buenas las noticias, tenemos que registrar el infausto hecho del fallecimiento de nuestro colega, confundador de la asociación de periodistas de Barranca Bermeja, Julio Mejía López. Julio Mejía será recordado como soldado del batallón Colombia que estuvo en la guerra de Corea. Julio Mejía López, nuestro veterano de guerra de Corea, nuestro periodista de toda la vida, funcionario público en algún momento, jurado de las manifestaciones culturales del Festival de Acordeones del Matanera Medio, dirigente, dirigente cívico, activista de la educación privada de la región, en fin, un hombre olifacético que siempre tuvo una preocupación especial por la formación integral de los comunicadores sociales, periodistas, por la defensa de sus derechos. Él también fue hombre del folclor vallenato sirviendo como jurado en la mayoría de las versiones del Festival de Acordeones, fue dirigente comunal y secretario de gobierno de Barranca Bermeja. Hoy, luego de soportar gravísimos quebrantos de salud, ha perdido la batalla, ha ido a la casa del creador, Julio, paz en su tumba y a sus familiares, regocijo y mucha tranquilidad en estos momentos tan difíciles. Julio Mejía López fue miembro fundador de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, APB.